Hola chicos, soy Baroncito y como podéis ver, yo no discrimino, hoy me echo un café instantáneo, no un café puro de esos, pero es café y como soy adicto. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA, de la serie de misterios. Hoy os traigo la segunda parte de Solucionando el mural del Monte Chiliad y hoy vamos a hablar de Atlántida y la comparación de las noticias que tenemos, los documentos que tenemos con el Monte Chiliad en sí y vamos a explicar algunos de los factores tanto del mural como incluso de los alienígenas, porque en el juego hay alienígenas. Antes de empezar, toca como siempre mandar saludos. Voy a saludar a Mr. Bazutro, L.E.S.P., a Detair75Designer y más, Beto Gaitán, Marlo Meza Javier, Fernando Fariñas, Uriel Zak, Elgeyohan, Camilo Castro, Sebastián Torres, Baye Manuel 96, David Mejía, David del Carmen, Saúl 1256, Raquetidir, Daniel Picovich, Felipe Almada, Agus 450, pibe, que bueno que viniste, ¿cómo andas? Y a Cristóbal Iturriaga Valdebenito. Bien, sin retrasarnos más, vamos a empezar a hablar del tema del Monte Chiliad. Como os había comentado en el vídeo anterior, se dice que la Atlántida o Atlantis tenía unos pobladores que eran los Atlantes y esta gente, después de que la Atlántida fuera inundada, que hablaremos más adelante de esto, fundó una sociedad subterránea, ¿vale? En la que viven en cuevas, túneles y asentamientos. Y se dice que esta sociedad se encuentra bajo el Monte Shasta, el Shasta Peak, que está también en California. Si observáis la foto de este monte, es muy, 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 muy similar, por no decir idéntico, al Monte Chiliad. Pero, es que además, lo acompañan otros tres montes, que es el Monte Malukhin y el Monte Lassen, que están alineados contra la costa, de la misma manera que tenemos en el juego alineados varios montes. No me sé los nombres de memoria, dadme un segundito. Tengo por aquí el mapa mal doblado, porque lo cojo muchas veces, y voy apuntando cosillas en él y demás, que me voy encontrando. Que, por cierto, es una de las formas que tengo de investigar. Por aquí tenemos el mapa. ¡Dios mío! ¡Parezco Dora la Exploradora! ¡Un mapa! Vale, tenemos el Monte Chiliad, que se alinea con el Monte Josia y con el Monte Gordo. Mirad, como yo, Monte Gordo, aquí. ¿Veis? Monte Gordo, como yo. Y se alinean también con la costa, de la misma manera que se alinea el Shasta Peak o el Monte Shasta con la costa en California. La única diferencia es que en el juego se alinean con la costa norte, y en California no hay costa norte. Pero, quitando ese pequeñito detalle, tenemos un monte que es casi idéntico al Monte Chiliad, que es el Monte Shasta. Y en el Monte Shasta se dice que en túneles, cuevas subterráneas, yace la civilización de los atlantes, desde que se inundara la Atlántida o Atlantis. Y diréis, vale, y... bueno... Es posible que lo que habíamos hablado del tema de cuevas se refiera a eso, y el Monte Chiliad sea una representación que, como viene pasando mucho últimamente, se parece a algo de la vida real. Si recordáis, por mi vídeo anterior, y el vídeo anterior al vídeo anterior, vais a ver que tenemos el campamento hippie relacionado con la secta de los unarios, el observatorio relacionado con la secta de los unarios, el campamento de los altruistas relacionado con la secta de los unarios, y además tenemos el mural del Monte Chiliad relacionado con la secta de los unarios, ya que tienen un mural casi idéntico en su Academia de las Ciencias. De ahí hemos sacado la conclusión de que el mural representa la Atlántida. Si no habéis visto la primera parte de esta serie de vídeos que se llama Resolviendo el Mural, os invito a que la veáis haciendo clic en el cartelito que pondré por aquí, y el vídeo anterior a ese, en el que hablamos un poquito de cómo se relaciona todo, el Epsilon Program, el campamento hippie, el campamento de los altruistas, la cueva que está cerca del campamento de los altruistas, y, además, el observatorio, porque no os voy a explicar ahora ya otra vez todo lo que ya os he contado, está en el vídeo anterior, que os dejaré un enlace en la descripción, como hago siempre, con los vídeos relacionados al misterio. Según el mapa que habla sobre este tema de la Atlántida, para acceder a esa ciudad subterránea, si queréis llamarla, había que acceder desde la costa, ¿vale? Con lo cual, todos sabéis que cerca del Monte Chiliad está el ovni que está ahí destrozadito, en el agua, y hay muchas más cosas en el agua que todavía, a lo mejor, no hemos ni siquiera descubierto. Además de eso, hay otras entradas. Sabéis que tenemos entradas, pues, por ejemplo, en varias cuevas, se puede entrar en varias cuevas, y se puede entrar también en la mina, que he estado visitando de nuevo la mina, y me da la impresión de que es más grande que antes. Digo esto porque yo antes entraba en la mina, me daba tiempo a llegar al final de cada uno de los pasillos, y volver a la salida. Y salir, pero ahora no. Ahora, una vez llego al final de los pasillos, y me regreso, vuelven a estar las puertas generadas otra vez. Y sigo jugando en la misma plataforma, con lo cual no creo que sea por motivos técnicos. Además de eso, me he dado cuenta de que ya no está el cadáver en la mina, pero me han informado de que hay una misión secreta en la que se activa para que aparezca ese cadáver. Y al igual que hay una misión secreta que se activa para que aparezca ese cadáver, también puede ser que haya una misión secreta para activar otro tipo de cosas. Por ejemplo, el tema del banco, el tema de la bobina de Tesla, que estoy empezando a pensar que la bobina de Tesla, incluso a lo mejor no está dentro del observatorio, sino que pueda estar fuera del observatorio camuflada. Uno de los obeliscos, o algo que haya por fuera que represente algo muy parecido. De hecho, se ha conseguido utilizar bobinas de Tesla para generar fuentes de corriente súper, súper potentes. Y sigo pensando que podemos llegar a generar una tormenta que genere la inundación necesaria para que se resuelva el misterio. O que posiblemente eso venga en un próximo DLC, porque estamos viendo que con los DLCs están metiendo actualizaciones al juego de las cuales no nos hablan. Por ejemplo, el tema de las minas. Y ahora ya, si no os importa, me voy a echar otro sorbito. Imaginaros si hace frío, que ya casi se han friado. Además de todo esto, en el juego aparecen aliens en diferentes puntos y de diferentes maneras. Por ejemplo, a Michael lo abducen los aliens cuando está drogado. Cuando se fuma el porrillo en el parque Legion Square también tiene un encuentro con aliens o una alucinación en la cual ellos utilizan sus poderes mentales como arma. Y supongo que todos sabréis que si vas a Ludendorff hay un alien congelado en el río. Este que está al lado, por el cual, cerca de donde pasa el tren. No sé si sabéis que hay mucha gente que se dedica a estudiar las posibles razas de aliens teorías de este tipo. Y he estado buscando en bases de datos de esta gente me ha estado ayudando José Ángel otra vez a indagar un poco más con esta información. Y hemos deducido que son una representación de una de estas razas porque teníamos varias opciones. Teníamos las opciones de que fueran iguanoides. Os voy a dejar un link en la descripción para que veáis de dónde saco esta información porque es un tanto rara. O que fueran, por ejemplo, arcturianos. No me preguntéis, no tengo ni idea. Pero al final hemos deducido que pueden ser reptilianos pero no los reptilianos de los que hablan las teorías de la conspiración. Sino reptilianos con esa forma en el cuerpo una forma muy similar color de piel similar y demás que utilizan a los humanos en teoría para experimentar y utilizan control mental con los humanos. Con lo cual coincidiría con lo que estamos viendo en algunas escenas del juego. Además de eso no hay que olvidar que el monte de los hippies cree. Hay pintadas que creen en los aliens lleva meauranos bienvenidos hermanos espaciales y muchas más cosas que además tienen mucho que ver con Lunarios con la secta del mundo real que está representada en el juego como Épsilon. Entonces lo que me estoy dando a entender es que los ovnis juegan un papel importante en el misterio. De hecho como sabéis en el mural hay un ovni y el tema de la Atlántida y el tema del monte Chiliad siendo tan parecido al monte en el que supuestamente está la ciudad subterránea en la que han vivido los descendientes de los ciudadanos de la Atlántida tiene mucho que ver para resolver este misterio y seguramente sí signifique que haya un laberinto de cuevas no solamente en el monte Chiliad sino bajo todo el mar. en el mapa de San Andreas o una gran parte estoy trabajando todavía en cómo ganar acceso a esas cuevas para ver si es verdad muchos me decís que utilice el mod No Clip en mis vídeos o en mis investigaciones para poder averiguar qué hay detrás de las paredes debajo del suelo etcétera 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 bien el mod No Clip no siempre funciona ¿por qué? porque hay muchos interiores que no son abiertos al exterior por ejemplo la casa de Michael por dentro es abierta al exterior porque no hay un corte de escena desde que estamos fuera hasta que estamos dentro simplemente se abre la puerta y está conectado hay muchos otros interiores que no que no son no están abiertos esto que utilicemos mod y que al entrar no se abre la puerta y entramos directamente sino que se carga un interior pues bien ese interior nunca está exactamente en donde tiene que estar por ejemplo siempre os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la investigación que es el edificio de el edificio de apartamentos del modo multijugador en el que tenemos un garaje para 10 plazas si tú utilizas el mod No Clip para entrar a ese garaje entrando por el edificio de apartamentos no hay nada está vacío no está ahí ese garaje está situado en otro punto del mapa concretamente en Legion Square y eso pasa con la gran mayoría de interiores que no están conectados directamente con el exterior hay otros muchos que seguramente si lo estén de hecho me ha llegado una imagen relativa al monte Chilead pero que realmente falta mucho por investigar con lo cual chicos lo siento mucho no utilizo el mod No Clip porque en la mayoría de estos casos no nos va a enseñar nada porque el interior no va a estar guardado donde corresponde con el exterior además yo creo que es una forma de Rockstar de mantener el secreto oculto ya que el modo No Clip y diferentes bugs y glitches se han utilizado en San Andreas y se han utilizado en GTA 4 y seguramente Rockstar para prever que no podamos descubrir el misterio con trucos o haciendo trampa han colocado los interiores en puntos que no tienen nada que ver por ejemplo muchos sabéis que debajo del ojo del monte Chilead donde está la plataforma de los miradores se guardan las texturas del ovni que aparece a las 3 de la mañana cuando llueve y básicamente por eso no lo utilizo y no lo voy a utilizar porque ya está probado que esto pasa y es así otra cosa que os quería explicar que para mí es muy interesante alguien me ha sugerido que las minas se puedan corresponder con las líneas del mural que van de X a X sí y no sí puede ser que se correspondan pero las minas tienen demasiados cruces en muy poco espacio y el mapa del mural yo estoy seguro de que representa una zona mucho más grande que en proporción no se correspondería con las minas otra cosa que he estado investigando referente a esto antes de seguir contando los temas de la investigación en base a la documentación que he conseguido es que hay interiores a los que podemos entrar con ciertos personajes sí y con ciertos no hoy he estado haciendo pruebas con Trevor y con Franklin por ejemplo sabéis que saliendo de Los Santos en dirección a Paleto Bay hay un banco fleca en este banco fleca se puede entrar con Trevor es un interior abierto no hay nadie dentro y podemos llegar hasta donde está de hecho la caja fuerte pero con Franklin la puerta está completamente cerrada ahora antes de seguir con esto voy a hacer otro vídeo referente a esto porque esto yo quiero que lo entendáis bien y que vayamos paso por paso si a alguien le molesta que divida estos vídeos por favor que lo diga en la sección de comentarios pero yo creo que lo ideal para entenderlo es esto porque cada vez estamos más cerca de la verdad así que va a haber una tercera parte y posiblemente una cuarta parte ¿vale? la tercera parte la voy a subir mañana seguro y sin fallo y la cuarta parte la subiré posiblemente el domingo o el lunes ya sabéis que cada dos fines de semana tengo el fin de semana para vosotros y voy a intentar avanzar en los vídeos todo lo que pueda quería daros las gracias por los comentarios en general y quería daros las gracias a todos los nuevos suscriptores porque cada día somos más y ya estamos muy cerquita de ser 1200 suscriptores en un tiempo récord gracias a todos y nada más recordaros que podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos y queréis seguir averiguando conmigo lo que pasa con el mural y todas las pruebas que ya tenemos podéis darme un me gusta si os ha gustado el vídeo y podéis decir que no os gusta aportando un pulgar abajo pero lo que todos podéis hacer siempre y yo lo agradezco mucho es comentar el vídeo tanto para bien como para mal una cosa más antes de que se me olvide me he hecho una cuenta en Patreon por si alguno de vosotros quiera ayudarme porque por ejemplo necesito un foco nuevo hoy estamos otra vez grabando casi a oscuras porque el foco no enciende aparte de más cosas necesito reparar mi ordenador pero bueno todo vendrá con el tiempo a mi lo que me importa es daros una información de calidad pero lo repito si queréis colaborar con una donación en Patreon estaré muy agradecido no es obligatorio que esto sigue siendo gratis igual que suscribirse vale y nada chicos muchas gracias por verme otra vez y nos vemos mañana hasta luego